También se tienen en cuenta cuestiones que abarcan a los jubilados. Se extendió la banda de la aplicación del artículo 58, hasta este momento era 650, ahora pasa 900, entonces hay un universo de jubilados que dejaría de estar involucrado en la aplicación del artículo 58 de la ley de jubilación. Y bueno, cuestiones que tienen que ver con el diferimiento, lo que el gobierno ha expresado es que ha presentado su reclamo a la Nación para que esos fondos sean definitivamente girados y que a partir de esta cuestión de que el gobierno nacional gire estos fondos se podría empezar a plantear qué medida tomar alrededor del diferimiento, ¿verdad? Pero de momento eso es algo que no se ha podido solucionar. Sí, otra cuestión es este ítem del FOSAET que estaba suspendido hasta junio. Bueno, nosotros como VPC hemos logrado que se estire esta suspensión hasta julio y luego al resto de los estatales cuando reanude su discusión paritaria también tendrán que ver si ponen en discusión este ítem. Así que bueno, eso también es una situación importante de atender. Y en realidad también tendríamos que mencionar cuestiones que están alrededor de los familiares a cargo o las enfermedades catastróficas, que también ahí hubo un ruido alrededor de cómo se realizaban los descuentos. Bueno, en esta oportunidad lo que manifiesta el gobierno es que garantiza que esos descuentos van a ser a pauta y no como se hizo descuentos anteriormente que impactaron mucho. En realidad lo que tiene que ver con los paros, la medida de fuerza, el gobierno garantizó que el paro en caso de que esta propuesta se aceptara no lo descontaría. Nosotros a partir de mañana, como te contaba, tenemos asambleas en las escuelas aquí en el departamento Marcos Juárez en toda la provincia de Córdoba. Allí se decidirá qué es lo que dice cada escuela y luego el jueves nos vamos a reunir aquí para tomar la determinación del departamento para el viernes llevar el mandato que tenemos desde aquí, desde Marcos Juárez. Y en este periodo que llega de receso, ¿qué tienen pensado hacer? O sea, van a seguir luchando por esto, ¿no? Supongo. Claro, eso es lo que vamos a estar definiendo en los tres días que quedan. Cada una de las escuelas va a plantear su situación, ahora su análisis, la construcción que se realice desde cada escuela y con eso nosotros vamos haciendo la síntesis de los distintos estamentos en los que nos manejamos con el mecanismo de consulta. Así que el viernes vamos a saber qué es lo que decide la Asamblea Provincial. Muchos de los puntos que se venían trabajando están abordados en esta propuesta. Queda en cada escuela y en cada compañero, en cada compañera, rever si esto que plantea el gobierno es algo que deciden aceptar o no. Gracias.